Están todos listos en la primera serie a la partida. Por el medio, demostrando velocidad, Yucateco adentro. Rápidamente tenemos a Diplomado desplazándose en la parte interior, buscando el comando por dentro, el número uno Diplomado. En el segundo puesto, Yucateco, está loco, avanza tercero en el cuarto lugar, moviéndose por dentro, impredecible. Después tenemos tratando de buscar camino a Calidad Canelón. Después está Capodisole, último sarcasmo. Cuando van buscando el poste de los 600 metros, la punta la está defendiendo siempre ligeramente por dentro. El ejemplar Diplomado mantiene el comando en el segundo puesto, sigue moviéndose por el centro. El ejemplar fue a Yucateco y por el medio está loco, presentándose está loco por el medio, va buscando el comando. Yucateco repite por dentro, adentro también tenemos a Diplomado. En los últimos 200 está loco, está sacando Pampa, 3, 4, 5 cuerpos de ventaja. Yucateco segundo, tercero avanza por dentro, impredecible, galopando. La primera carrera está loco, mantiene 10 cuerpos, ganó, está loco. El segundo puesto va a ser reñido allí, impredecible, sobre Capodisole, después Yucateco, más atrás Diplomado. Después está arribando el Calidad Canelón y sarcasmo.